¿No? ¿Perrazo con guajolotazo? Es que esa voz tiene tiempo que la queremos hacer, pero no sale más que... ¡Guajolotazor! ¡Ándale papá perro! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Sa, sa! ¡Ja, ja, ja! ¡Súbele papi! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Sa, sa! ¡Fuélve! ¡Damas y caballeros! ¡Todo un éxito! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Y papá perro! ¡La máquina de la salsa! ¡Ale! ¡La frecuencia boricua! ¡Sí, señor! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Una cumbia con ron! ¡Ajá, ja! ¡Ándale! ¡Chucho Ponce! ¡Los dadis de Chinantla! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡Guay, guay, guay! ¡Ándale! ¡Oye, qué sabor! ¡Chucho Ponce! ¡Chucho Ponce! ¡Ahora! ¡Llegó Miguel Ángelo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Llegó Miguel Ángelo! ¡Sa, sa! ¡Venga, venido! ¡Toda la cara rey! ¡Impresente! ¡Con cuadre litros! ¡Sa, sa! ¡Ca! ¡L! 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 ¡Ahora! ¡Bacucho Ponce! ¡Pacucho Ponce! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Viene! ¡N! ¡U! ¡Se Eric! ¡Vamos a ganar! ¡A chucho Ponce! ¡As, sir! La cumbia de ron 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 Dale, Marilón La cumbia de ron ¿Dónde está mi niña, Abby? La cumbia de ron ¿Dónde andas, Abby? Sabroso Rato, Rato, Rato La frecuencia, Boricua ¡Júgale, Abby! ¡Sa, sa! ¡Dale! ¡Oye, Goku! ¡Dale pescueceo! ¡Puro pescueceo! ¡Dale pescueceo! ¡Ahora el pescueceo! ¡Viene! ¡Dale, bonito! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Súbale, Abby! ¡Viene! ¡Sa, sa! ¡Ahora! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Dale, dale! ¡Dale, bonito ese tambor! ¡Viene ese tambor! ¡Viene ese tambor! ¡Viene ese tambor! ¡Viene ese tambor! ¡La mori, 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 mori... ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Bonito! ¡No!